Abre Mujer no tocada, ángel devuelto a la nube, primera madre que tuve en una historia soñada. Ave María, buenada, humilde como la arcilla, echadora de semilla en un pesebre de paja, bendito tu vientre, caja que guardó la maravilla. Ponte entre cielo y tierra, eres María, virgen privilegiada, madre del Mesías. Por Dios fuiste escogida, para una gran misión, traernos al que fuera, del mundo salvación. La tierra en que eres cielo, se conmovió, cuando en ti brotó Cristo, nuestro Señor. Dios te salve María, pura entre todas, llena eres de gracia, reina y señora. La tierra en que eres cielo, se conmovió, cuando en ti brotó Cristo, nuestro Señor. Dios te salve María, pura entre todas, llena eres de gracia, reina y señora. María Muchas gracias.